¿Cuál es la campaña de recolección de la UBA de Mesa del Vinalopó? Yo quiero felicitarles por el trabajo que realizan tanto a la Guardia Civil como en este caso también colaboran en todos los años la Policía Autonómica, la Escrita y también las policías locales de las distintas poblaciones que hayan venido aquí a conocer estas actividades y nuestra policía local que también como todos ustedes saben pues tienen un programa específico para lo que es combatir los hurtos en nuestros campos. La tendencia en general es buena, como hemos visto en los dos últimos años las incidencias que han habido en nuestro municipio en cuanto a robos han sido nulas y yo creo que es en gran medida, tanto porque los propios agricultores se implican, van denunciando y van informando a la Guardia Civil y eso es importantísimo, como ya se ha recalcado en distintas reuniones, como por el trabajo tanto de prevención como de detención y de acabar imputando y que sean sancionados a las personas que acaban cometiendo estos delitos. Por tanto, yo creo que hay que seguir en esta línea de actuación mejorando los medios porque es un sector que para Novelda es muy importante, un sector productivo que para toda la comarca es algo que hay que estar potenciando y defendiéndolo y la colaboración en este caso, tanto de las policías locales como de la Guardia Civil es algo imprescindible. Bueno, en un principio la labor que estamos desarrollando y que hemos conseguido que se haya evolucionado de una manera positiva, en principio tengo que darle las gracias a las relaciones que establecemos con las policías locales, en este caso con la policía local de Novelda, son unas relaciones muy buenas y desde hace un tiempo a esta parte establecemos dispositivos operativos en las vías públicas de una manera conjunta, incluso planificamos las zonas de impacto en las que puede darse más hechos delictivos para incrementar en esas zonas los servicios y bueno, en un principio la evolución de la delincuencia en estos dos, incluso tres últimos años, ha sido muy positiva en el sentido que hemos pasado a tener muy poquitas infracciones penales en el campo, en este caso, que es lo que nos concierne a día de hoy, en esta jornada. Desde el puesto de la Guardia Civil de Novelda, ¿cuántos efectivos se destinan específicamente a este operativo o todos en general? Bueno, aquí en el puesto de la Guardia Civil de Novelda, en principio, contamos con la ventaja de tener ubicado al equipo Roca, que se dedica de entrada, de manera exclusiva, a todos los hechos delictivos que acontecen en el ámbito rural, explotaciones agrarias, agrícolas, y luego, aparte, contamos con un amplio porcentaje de personal uniformado y no uniformado, personal de investigación y personal de prevención de la delincuencia, que llevan a cabo labores de prevención de la delincuencia y de investigación también, al compás que el equipo Roca. Bueno, Juan Carlos, hoy se está presentando este operativo especial de la Guardia Civil, pero la policía local lleva a cabo una vigilancia rural durante todo el año aquí en Novelda, para prevenir estos robos, ya no solamente de la uva de mesa, sino en general en estas zonas de la ciudad. Correcto, es decir, como ya se sabe, es decir, la policía local cuenta con una unidad propia de policía rural, de guardería rural, y, aparte de eso, también todos los efectivos de seguridad colaboran también en esa vigilancia rural, tanto en el cuidado de los robos de uva y de otro tipo de frutas y verduras, y también en la seguridad de todos los establecimientos y muebles y también infraestructuras agrarias. Y ahora, pues lo que hacemos es reforzar estos servicios, estrechamos más la colaboración con la Guardia Civil y también con la unidad escrita, que colabora con nosotros, y lo que hacemos también es potenciar las vigilancias específicas del campo. Y por ello, bueno, lo que tratamos es de conseguir que, como se ha establecido en la estadística, que los robos prácticamente son nulos. Yo también quisiera aprovechar para indicar a la población que todas las llamadas que nos recibimos por parte de la ciudadanía y en las zonas rurales no son muy fructíferas, porque cualquier sospecha que observen, que no duden de llamar a la policía local, puesto que las patrullas que están en la zona rural inmediatamente se destinan a averiguar todas estas llamadas. Y también solicitar un nuevo llamamiento de que todas aquellas personas que tienen las fincas rurales, que por favor las identifiquen, porque esto nos facilita mucho también la localización cuando somos requeridos o cuando tenemos que llevar alguna actuación. Incidir en este llamamiento y esta colaboración ciudadana, que es muy importante para nosotros.